Música Bien, pues hoy 3 de mayo del 2020 El día de la Santa Cruz Pues ahí vienen bendiciendo Los ramos Las flores Las cruces Y este día de la Santa Cruz Que por la contingencia Pues ahora está haciendo de esta manera Y vienen Música Aquí está todo Familias Acérquense Que está buena Dejen acerco mi cruz A ver, ahí va Hoy 3 de mayo del 2020 Salieron aquí mis vecinos De la calle Enríquez A la bendición de sus cruces Así se tiene que hacer Por esta contingencia Pues ahí salieron A la bendición de cruces Hoy 3 de mayo Del 2020 Para no perder Nuestras tradiciones Aquí en Papantla Veracruz Mi barrio Y pues Este es El pozo Que abastece Aquí la casa de ustedes La noria Como la conocemos Ahí en mi tierra La noria que abastece Y esta cruz Más de 50 años Cuidando aquí La noria En esta su casa Para no perder Las costumbres Desde el imperio Del Totonacapan Para los protagonistas Ernesto Márquez Más de 50 años Más de 50 años Más de 50 años Más de 50 años